¡Hola, hola! ¿Cómo están, corazones? Pues buenas noches, ya estamos en su domingo, ya finalizando la programación de Mundo Transparente de este año 2023. Y bueno, pues, ¿qué más nos queda más que desearles? Pues felices fiestas, que se la pasen muy bien, que haya mucho calor, mucha unión en casa, en la familia, con familia elegida, con la familia sanguínea, que se la pasen muy bien. Y pues también hay ocasiones en las que nos gusta, pues a lo mejor, pasarlas solas, ¿no? ¿Solas, soles? Viajar, no sé, o hay quienes se las tienen que… tienen que estar trabajando en estas fechas, ¿no? Pero bueno, pues siempre que sea con salud, con prosperidad y bueno, pues con muchas bonanzas para este próximo año 2024. Y bueno, pues, como les comentábamos, pues ya estamos finalizando la temporada justamente de este 2023 y regresamos el primer domingo de enero nuevamente con su programa Mundo Transparente y ya ha fusionado ahora sí con Piprotman, la Piprotmanía. Recuerden que pueden entrar a su plataforma ya a partir de enero a www.piprotman.com para que puedan conocer sobre lo que tiene esta plataforma, el impulso para artistas, para emprendimientos, para microempresarios. Y bueno, van a ver muchas cosas por ahí que les van a encantar. Yo estoy muy segura de eso. Y bueno, pues vamos a tener muchos, muchos talentos también por ahí. Y se viene también el video, el video oficial de Mundo Transparente. Entonces, estén muy al tanto de todas nuestras redes sociales. Recuerden Mundo Transparente, Diversidad en Facebook. Y recuerden que también pueden encontrar aquí en la casa de Orbe, Orbe Network, y el programa Mundo Transparente los domingos 8 de la noche. Pues muchas gracias y vamos a dar comienzo. Pues, este, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Muy vida, ¿cómo estás, Mike? Muy bien, Bebo. Qué gusto estar aquí. Mick Morteo, cantante. A ver, cuéntanos, ¿quién es Mick Morteo, bebé? Qué gusto estar aquí contigo hoy. Gracias. Hola a todos los que no me conocen, pues soy un cantautor de música electropop, algunas canciones en inglés y próximamente en español. Es una onda completamente pop, futurística, inmersa entre el mundo de las muñecas y muchas cosas así como muy brillositas y la galaxia y todo eso. Me considero una estrella que vino aquí a la Tierra a ayudar a nuestra comunidad y prójimo. Ok, muy bien. Pues eso está fascinante, porque verdaderamente que necesitamos muchas estrellas que nos iluminen, nos guíen y justamente que nos compartan esa alegría y la música y cosas maravillosas. Ay, sí, a mí me encanta y pues justo la música es como lo que nos hace mover tanto sentimientos o cosas, incluso la sociedad, ¿no? Con la música ha cambiado algunas cosas, palabras y pues ahí se va moviendo con la evolución de toda nuestra cultura. Así es, mi vida. Pero a ver, cuéntanos, ahora sí que cómo nace Mick. Mick, pues nació de la combinación de polvos cósmicos y una nebulosa. No, no es cierto. Pues yo, Mick Morteo, desde muy chiquito me gusta cantar y bailar. Mi artista favorita en ese entonces era Faith. Ok. Yo dije, yo quiero ser como Faith. Exacto. Y era como mi inspiración principal. Otro grupo que se llama No Secrets, que es allá como de, es de Estados Unidos, y es como de Disney, de Nickelodeon y todo eso. Esos dos grupos me gustaban, bueno, Faith y el otro grupo me gustaban muchísimo. Y desde ahí decidí que algo quería hacer. Pero no sabía exactamente si quería actuar, bailar, cantar o diseñar ropa. Incluso diseñar ropa era uno como de mis objetivos más claros así. Sí, claro. Pero no era tan bueno inventando atuendos, copiaba muchas cosas. En cambio en la música se me da muy fácil escribir canciones, realmente escribir desde donde siento y siempre con el objetivo de poder ayudar a quien lo escuche o a quien lo lea. Ok, muy bien. Y justamente, ¿a qué edad empiezas a querer decirle a la familia? ¿O ya desde casa viene esta parte del arte, de la música? ¿O tú en algún momento le dijiste a la familia, ¿saben qué? Pues yo quiero hacer esto. Sí, de hecho no, mi familia no es de artista. Mi mamá es muy artista, pero no de este ambiente. Y justo se opusieron bastante y yo he sido muy arraigado a mi idea y a mi sueño. Y aquí estamos, la verdad, o sea, no me arrepiento de nada. Pero pues si yo le dije a mis papás, ¿saben qué? Quiero dedicarme a la música, quiero ser artista. Todavía no elegía muy bien qué. Entonces empecé por actuación y también modelaje, también quería ser modelo. Después de que me di cuenta que no era bueno diseñando, dije, bueno, entonces vamos a hacer modelaje. Ok, muy bien. Sí, y empecé hasta los 18, hace 10 años empecé en la escuela de música. Ok, ¿y qué ha sido esta parte de perseguir un sueño? ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Ha sido muy hermoso, la verdad. Como en todas las historias hay cosas tristes. Y como en caso de cualquier artista plasmado en el cine, de que ya te mintieron y era una estafa. De todo ya me ha pasado. Cuando uno quiere ser artista, quiere hacer de todo y la gente a veces se aprovecha de eso. Pero la verdad ha sido hermoso poder ver mis ideas, mi música, mis videos musicales, mis ideas plasmadas, hechas realidades poco a poquito y tener estos espacios que los ves luego muy lejos o no sé. Y de repente ya están pasando de la nada. Así es, así es. Justamente, digo, yo creo que antes de haber llegado a los escenarios, a una entrevista y todo eso, pues creo que era la fantasía desde nuestros celulares. Cuando ya podíamos hacernos, nos grabamos y veíamos cómo nos veíamos y demás, ¿no? Justo, así de que, bueno, cuando me hagan una entrevista y te pones enfrente del espejo. Y voy a hablar así y voy a decir esto. Así es. Y dime, ¿en la infancia eres muy traviesa? ¿Traviesa? Con mis pronombres, por cierto, no tengo ningún problema. Ella, él, o ella, lo que sea. No, pues fíjate que era un niñe muy tranquilo. Me gustaba justo jugar mucho a que cantaba, bailar, o ponía a las muñecas a bailar y a cantar. Que hacían conciertos o que hacían eventos y así. Todo el tiempo las ponía a cantar. O sea, no podía haber ningún momento dentro de mi juego o algún día donde las muñecas o yo terminara cantando o bailando o algo. Ok. Sí. Y justamente, bueno, digo, de estas fechas, porque ya estamos a una semana de que justamente ya estamos celebrando lo que es Navidad. Sí. ¿Cómo eran para ti estas Navidades en la infancia? Ay, pues llenas de regalo. De hecho, hace poquito, y no pensaba que lo iba a contar aquí, pero hace poquito le decía, para mí ya perdí un poco de fantasía la Navidad. Ya, desde que Santa no me trae. Pero ya nos cruzamos con Santa. Ah, bueno, sí. Ya lo vimos ahorita salir de aquí del estudio. Y le reclamé, ya dan varios años que no me traes regalo. Ay, sí. Pura, ni de esas. No, 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 qué barbaridad. Pues no, no hay que perder, yo creo que ese espíritu. Y a veces también los regalos no tienen que ser en especies, sino en el amor. Y justamente tú también transmites amor, o sea, que también das regalos. Ese está muy bonito. Sí. Y bueno, pues sí, justamente, digo, ya estamos a una semana y, bueno, pues nos gusta, les digo a quien les gusta pasarlo en familia, a quien les gusta salir de viaje, y bueno, pues también recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Pero bueno, siempre pues estas fechas, digo, contienen muchas emociones, ¿no es así? Pero también mueven muchas energías. Porque es cuando desde el corazón uno siempre, el pensamiento, la idea que transmitimos, pues es el perdón, el amor, la unión. Entonces, esa es una forma de mover energías. ¿Y qué mejor manera de mover energías que con la canción, con la música? Es verdad, es verdad. Justo mi proyecto está enfocado ahorita en, no importa la letra, sino que te haga bailar, que te haga sentir bien, así sea una letra que está diciendo algo como de, ¿sabes qué? Ya no soporto más esta situación amorosa o algo así, pero que te haga empoderarte y decir, bueno, y de aquí sigue, sigue la vida, ese es como mi objetivo principal. Ponerle también a la música electrónica, perdón, música, más bien letra, con sentido, con un significado, aunque sea muy chiquito, aunque sea, pero que algo te deje y no diga solamente quiero bailar, ¿no? O cualquier frase que podríamos poner en una canción, sino que te diga algo. Claro. Y también cuéntanos esta parte de, ¿qué le dirías a todas esas juventudes que están persiguiendo un sueño, que dicen desde pequeños, yo quiero llegar y estar ahí en ese escenario? Cuéntanos, ¿qué les dejarías de mensaje? ¿Qué les dejo? Que los sigan haciendo, que los sigan soñando, porque va a llegar el día que les va a dejar de dar miedo. Y justo, tratar de superar todos esos miedos que son los que nos detienen, hacer las cosas y llevarlas más lejos. Entonces, deshacernos de todos esos miedos, seguir adelante y pues respetar todo el ámbito ya de los que vienen atrás y estudiar muchísimo para el sueño que tengamos. Así es. Y cuéntanos, por ejemplo, ¿se podría mencionar en dónde estuviste destacando, dónde estuviste estudiando, cuánto duró tu proyecto para estudiar y justamente pues en qué momento empezaste, cuáles fueron esas primeras presentaciones, algún recuerdo que tengas de todo esto. Uy, no, pues sí, muchas. Fueron cuatro años de carrera, licenciatura en composición y canto en G. Martel. No me gradué como tal al final porque quitaron el permiso de licenciaturas de la CEP, pero pues sin embargo tengo otros reconocimientos y digo, bueno, para ser artista las tablas se ven cuando, no en el papel, se ven cuando lo estás interpretando, haciendo, actuando, lo que sea. Así es. Y dije, bueno, pues no importa, o sea, estudié muchísimo y me llevo muchísimo de mis maestres, maestros, maestras y compañeros sobre todo. Y crecí muchísimo, me cambió ahí el chip con una maestra de teatro. Yo, la verdad, siempre he estado en esto, pero como todas las personas tenemos inseguridades y no nos las queremos creer, ni siquiera es que no me la creo, no soy suficiente. Yo mismo no quiero ser mejor. ¿Por qué? Porque no creo ser capaz, porque no sé cómo. Siempre está esa vocecita que, no, es que él lo hizo mejor que tú. Y no, también la comparativa está fatal. Cada quien es como puede y nadie es más que nadie y ni menos que nadie. Y me cambió ahí el chip donde dije, bueno, si quiero hacer las cosas, ¿por qué no empiezo a creérmelas? Exacto. Fue como la mitad de la carrera y, pues, ahí usé muchos compañeros con un talento enorme, gente increíble, maestres increíbles, que aprecian mucho y hasta la fecha han apoyado mi proyecto cuando tienen la oportunidad, porque siempre andan ocupados y así, pero sí, ahora que estuvo saliendo mi video en el Metro, pues, tuve que juntar likes y todo eso, y maestres y compañeros de Martel me ayudaron muchísimo. Ok. ¿Y siempre te llamó la atención el género electropop? ¿O primero empezaste con otra cosa? Qué interesante pregunta. Tú muy bien. Pues, hasta ahorita como estoy creciendo y apenas me estoy dando a conocer y todo, el proyecto ya lo tengo pensado así completamente. Lo que quiero, hasta a lo mejor cinco álbumes o cinco eras de lo que yo quiero, pero justo empecé con esta idea que estaba un poquito de moda cuando yo iba empezando la carrera. El electropop sí siempre ha sido como parte de, pero no sabía con qué empezar. Ok. ¿Con qué género? Y la verdad estaba un poco metido en la onda como un metal, pero muy de chica sexy. Y algo así quería yo hacer, como algo medio gótico, con un poquito de metal. De hecho, aprendí guitarra eléctrica, porque me encanta cómo suena la guitarra eléctrica en ese tipo de música. Y sí, quería que fuera un poquito rockerón, gótico. Y que a lo mejor lo hago, pero un poquito más adelante. Ok, ok. Y ya te han pedido colaboración. ¿Ha habido alguien que diga, ah, yo quiero participar contigo? Sí, pues Yoshi y Josh. Que por cierto le mandamos un saludo a nuestro amiguito Yoshi, Yoshi Divine. Yoshi Divine, sí. Y su programa Rincón de las Estrellas. Y bueno, entonces ya te han pedido ahí las colaboraciones. Y justamente toda esta parte, digo, una nunca deja de estudiar, porque digo, la voz la tienes que estar practicando todo el tiempo, ¿no? Sí, de hecho, cuidarla. Bueno, que es súper difícil porque el alimento, desde que las cosas picosas, que arne el café, el agua muy caliente, todo eso puede empeorar la situación de tus cuerdas vocales. Entonces el agua fría, demasiado fría, el cambio de temperatura, las tensa mucho. Desde eso, desde la comida, que la verdad no lo hacemos a diario. Hay gente que sí se dedica a eso, como a cuidar muchísimo de su voz. Y la verdad es que se nota. Pero bueno, creo que en lo comercial se vale tener un estilo propio y no tan perfecto. En perfecto me refiero como en técnica y hay que saber cuál es la técnica y de ahí partir a tu propio estilo, o sea, sabiendo las bases. Sí, claro. Pero, y sin lastimar tu voz, porque hay unos vicios en la voz que pues a veces pueden lastimarte a lo largo si no te los quitas o los dejas de hacer. Te puede, como a Adel, ¿no? Que ya ves que la operaron y todo, no sé muy bien la onda, pero ese tipo de cosas te pueden pasar si tienes una mala técnica. Sí, claro, exacto. Ok, corazón. Bueno, ahorita hace unos momentos nos comentabas que justamente ya tuviste una participación en lo que es el metro, que estuvo saliendo tu video. Veo, cuéntanos, a ver, ¿cómo fue esta parte? ¿Y qué video? A ver, cuéntanos, platicanos. Ay, fue un golpe de suerte, la verdad. El de los primeros. Yo, desde que estaba estudiando música, o de toda mi vida, yo creo que dije, no, yo nunca tengo suerte. Las cosas me pasan porque las busco. No porque, ay, me pasó algo fantástico o… No, las busco y se dan o no se dan. Pero esta vez sí, sí lo siento así, que fue suerte o que así quería el destino que fuese, que las manifestaciones funcionaron. Y, pues, busqué, yo busqué al grupo de ISA TV, quienes estuvieron pasando mi video y quienes pudieron hacer esto posible. Pedí la tablatura de precios y me dijeron, pero tenemos una actividad para artistas emergentes, donde concursas por likes y te transmitimos. Yo todavía dije, suena bien, suena padre, y dije, pero había una agenda larguísima, de más de un año. Ok. Para yo poder estar en la… Y dije, ay, no, dije, para cuando ya saque una nueva canción, voy a querer que esté la otra y no esta, y no me dan opción de elegir. Dije, no sé, no sé, lo voy a pensar. Y dije, bueno, pedí la tablatura de precios. Dice, Dios mío, no, me sale lo mismo hacer un disco o tres canciones, dependiendo. O sea, dije, no, 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 estén demasiado. Para mí, ¿no? Que estoy empezando y que la verdad soy yo solo, no tengo ni Sugar Daddy, ni papás ricos, pero soy yo completamente yo quien hace todo esto y la mente creativa, con ayuda de profesionales que igual están creciendo como yo. Y pues, dije, pues, ni modo. Dije, pues, sí quiero. Dije, me lanzo y no me contestaban. Le mandé mi correo de regreso y no me contestaban. Les volví a mandar un día mensaje por Instagram. Me dijeron, ¡ay, voy a checar! Y ya me volvieron a contestar y me dijeron, ¿sabes qué? Se había ido al buzón de no deseados. Y yo, ¡ay, qué mala suerte! Pero bueno, qué buena suerte que ya lo podían checar. Y me dijeron, bueno, sí, lo revisamos. Y dije, bueno. Otro rato. Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Entonces sí quieres entrar al concurso, bla, bla, bla. Y yo, sí, súper sí, ¿qué fecha tienes? La más próxima. Y me dijeron, me dijeron que tenían fecha, no sé, pero faltaba demasiado. A lo mejor era por noviembre de este año. Y, total. Ah, no, ya me acordé. No, la fecha es para cuando sale el promocional y no para cuando van a transmitir el video. Entonces era fecha, fue justo la que me dieron, ¿no fue en marzo? Abril o mayo, no recuerdo bien, fue el concurso. Y ya, pues puse a todo el mundo, así todos mis contactos de WhatsApp, de Facebook. Facebook me bloqueó la cuenta por estar mandando spam. No lo hagan. Y ya no puedes mandar más y no hubiera tenido más likes ese video. Y justo llegué a mi, tenía que juntar 500, a like 500, a las 12 de la noche del día siguiente que ya era. Y me dijeron, bueno, sí, te lo hacemos válido. Y, pues, te ponemos en la fecha del Pride. ¿Te parece bien? Y yo, ¡ay, super sí! Claro. Y me pusieron en la última semana de junio. Y la verdad es que sí me pasó que me encontraban, justo me pasó en Polanco, me metí al metro y todo, y estaban pasando mi video y yo así grabándome con el celular de que ahí estaba, viéndome y todo. Y ya llegó el metro, me subí al vagón y la gente así como de, eres tú el de la tele, ¿qué haces aquí? Y yo, pues voy a mi casa. Claro. Soy un mortal. Exacto. Y justamente esta parte que comentas de ser un artista independiente, que justamente, pues, estás moviendo los hilos y que justamente tienes un equipo, pero, pues, este, pues luego también se hace difícil, ¿no? Tanto crear un video, el videoclip, la música, irla a grabar, los beats que te pasen la música, y tú te metes la canción y todo eso. ¿Cómo es esta parte creativa donde tú dices, yo quiero, no sé si empiezas primero por idear el video, de cómo quieres que sea la canción, o primero escribes la letra, ¿cómo te inspiras para poder proyectar lo que quieres, lo que quieres hacer llegar a la gente? Ya lleva un rato que no escribo canciones, las últimas que escribí fueron para mi EP, mi primer EP, y tengo un montón de otras canciones que pienso sacar y, pues, las que vayan saliendo. El proceso va un todo, tengo este, TDAH, o sea, ¿cómo se llama? Trastorno de Atención, hiperactividad, déficit de atención. La verdad es que uno piensa muchas cosas al mismo tiempo y te cuesta poner trabajo a tu exterior. Cuando me pongo a escribir, voy pensando como, primero lo que quiero que diga, el mensaje principal, y ya de ahí empiezo a rellenar espacios, las rimas, etcétera, etcétera, y ya después empieza a dar la musicalidad, y ya desde que tengo la letra ya me estoy imaginando el video, podría ser así, y asado, y poner fuego por acá, o cosas así se me van ocurriendo, y también me inspiro bastante de, pues, estrellas pop que han salido como Anne-Marie, Ava Max, reinas como Lady Gaga, y cosas así que se te van quedando, y, pues, te gusta ponerlas a veces como referencia, todavía no lo he hecho, pero, por ejemplo, en la colorimetría sí me inspiro bastante en mis artistas que escucho favoritos del momento. Ok. Bueno, pues vamos a ir a escuchar el primer tema, y justamente es la de Before, ¿verdad? Sí, claro. Cuéntanos, a ver qué, por qué este tema. Before the Music Ends fue la que salió en el metro. Ajá. Bueno, Before the Music Ends dice antes de que la música termine, y fue una frase que leí en un anuncio en la calle, algo, algo, iba yo en el transporte, y vi una frase que decía no dejes de bailar hasta que termine la música. Ok. Eso a mí me dio a entender, no te rindas hasta que acabe. Y dije, quiero hacer una canción que tenga ese bonito mensaje con mi forma de ser, mi forma de escribir y todo, y creé Before the Music Ends que dice que sigas tus sueños, que hagas todo lo que quieres hacer antes de que la música termine, considerando que la música es como nuestra vida. Exacto. Muy bien, qué bonito mensaje. Pues bueno, pues si nos mandan ahí desde cabina, desde controles, nos pueden mandar a nuestra primer corte, por favor. Ah, le mandamos un saludito a nuestro amigo y compañero Zaid que está en controles. Bueno, pues, acompáñanos. Gracias. 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 Justamente esta parte, pues, bueno, obviamente de querer impulsar y de querer mover esta parte de la parte del electropop que justamente tenía rato que no escuchaba a artistas que movieran este género porque ahorita pues ya ves que traen otras tendencias y demás. Urbano, todo lo que da. ¿Cómo ha sido también esta parte de dar, introducir tu género, introducir esta música con los otros géneros que ahorita están ahorita en vanguardia? Pues, bueno, siempre he creído que el pop o la música como de este estilo, que se llama pop por popular, pero en realidad ahorita lo popular no es pop, sin embargo, es como lo mainstream, le podríamos decir, es parte del mainstream, que es lo que todo el mundo le puede agradar a escuchar y que no va a ser como muy controversial o raro para los oídos, sino algo que podrías poner en una sala lounge y decir, ah sí, no me importa quién es, pero se oye tranquilo, bien. En ese tipo de música siempre he creído que pues hay lugar y justo pues para que nos, porque por ejemplo, para mí también es muy difícil que me gusta este tipo de música escuchar algo diferente, actual o con estas ondas futurísticas que nos da luego el electro con el urbano, o sea, imposible para mí, realmente, a mí me gusta la música dance que trae un poquito de todo esto y que se ha ido arrastrando y modificando en todo este tiempo, pero desde ahí a mí, desde niño, o sea, la música de los ochentas y todo eso a mí me gustaba y que es la música para bailar. Claro. Bueno, el perrero también se baila, pero se siente diferente. Exacto, exacto, así es. Y dije, pues tiene que haber en algún momento y dije, no toda la vida va a durar el urbano y pero de hecho pues dije, si no, pues veré cómo adapto mi proyecto, si es necesario, y también, o sea, hablándolo con una persona que guste apoyar el proyecto y que sea más profesional y que me dice que así, así va a funcionar, quizá participaría de esa manera pero sin perder la esencia de lo que es mi proyecto. Exacto, ahí se puede fusionar ahí. Artistas justamente del urbano pues ya saben, se puede hacer una fusión, una combinación. Mis canciones favoritas de urbano son estas que traen en español y en inglés, así es mi tipo de música porque a mí me encanta así como hablar entre los dos idiomas y así, son mis canciones favoritas. Muy bien, y cuéntame ¿en qué plataformas te pueden encontrar? Absolutamente en todas, Spotify, Amazon Music, Deezer, hay muchas ya, Apple Music, pero todas, todas, hasta en Sashameo, o ya es que existe esta app de Shazam que, o Sasham, I'm sorry si no dije bien el nombre, pero sí creo que me equivoco por ahí luego, es que no sé cómo se escribe bien, pero te sirve para saber qué canción estás escuchando en ese momento y ya lo graba el teléfono y te dice pasó eso durante la semana que se estuvo reproduciendo en el metro. Ok. Sí, dije, ay, qué padre. Y justamente esta parte que me dices, oye, pues mi video salió durante el mes del Pride y todo esto, ¿qué ha significado tanto impulsar tu carrera, justamente, pues esta parte que hablábamos, bueno, justamente nuestros pronombres, nuestra identidad, con todo lo que conlleva hablar durante el mes del Pride y fuera del mes del Pride, porque nosotros no somos de un mes, somos de toda la vida. De toda la vida. Todos los años ahí nos van a tener. Así es. ¿Cómo ha sido esta parte de que se movió todo esto y qué ha reflejado ahorita, qué te han dicho en tus redes sociales, los nuevos seguidores, los seguidores que ya estaban? Justamente, a ver, cuéntanos. ¿Qué ha significado bastante cambio en los seguidores, en números, en mis videos y en algunas redes, sobre todo la más grande que tengo ahorita que es Instagram y en YouTube un poquito, la verdad, ha subido como el flujo en los videos. son bastante visuales y les gusta como ver videos de colores y como esta onda muy ¿cómo se llama? Blonde Chic o así como de ese tipo de cine y así como muy colorido y cosas así. Agreguen mis videos a sus playlists porque sí están muy fosforescentes o coloridos y así. ¿Cómo ha funcionado últimamente después de esto? No he tenido presentaciones pero pues se está como cocinando ahí varias cosas, no ha parado, ya también todo va como una bola de nieve y la verdad justo he aprovechado este tiempo de no tener presentaciones, de dedicarme un poquito como a mí. Sí, claro. centrarme más para poder hacer nueva música, sacar lo que viene, cositas que por ahí algunos saben que se quedaron atoradas porque me cancelaron la salida de mi EP y eso fue también súper duro porque ya iba a un ritmo y te paran el trabajo y ya no sabes qué hacer y no entiendes por qué también pasan esas cosas y te enojas con todo el mundo, bueno, con el mundo con la que estás trabajando, con la gente que estás trabajando y pues cosas sí pasan pero pues uno tiene que ver la manera de seguir sacando y la verdad este año fue súper productivo para mí, súper productivo en conocer a las personas indicadas, en estar en presentaciones o en eventos clave para nuestra sociedad y pues una vez más en el Zócalo el segundo año antes de bueno, fue durante la semana del video y este año que viene no lo sé si vaya a estar la verdad es una promoción muy grande que también me ha funcionado pero pues ya todo dependerá ahora sí que del público a quién quieren tener ahí como se vayan dando un poquito ya más las cosas porque igual lo del Zócalo fue algo que así que estuve duro así con el dedo en el renglón hasta que pasó y cuéntame cómo fue esa experiencia del Zócalo el Zócalo la primera vez que lo puse teníamos unos problemillas técnicos de que empezaba mi canción y se quitaba empezaba y se quitaba y yo así de salgo no salgo qué está pasando me están saboteando mi momento y ya total se pudo resolver salí al escenario fue el que abrió hace dos años uno de los dos escenarios que por favor ya deberíamos de ser uno no dos un comité aunque seamos varios unámonos y todo esto tiene que ser por causa total salí y ya estaba yo como enrollado en lo que estaba pasando anteriormente y de que no mi canción y que no sé qué bueno ya estaba yo en automático cantando bailando y todo y de repente vi a mi alrededor ver todos los edificios que rodean el Zócalo a esa altura y dije esto no todo el mundo lo ve y dije qué padre se ve y ya luego volteé a ver a la gente a pesar de ser el primero había bastante gente ya en el público y dije qué increíble qué increíble gracias al universo por darme esta experiencia y que así siga así es la verdad ha sido el escenario más grande que he pisado y y pues que espero que vengan más Zócalos la verdad exacto así es y ¿alguna vez has participado justamente en esta parte como de de estar en el activismo de estar en alguna asociación ¿ha habido alguna invitación? de hecho sí y qué curioso que toques el tema porque ahorita para mí es como muy importante en mi vida y que me ha apoyado personalmente en todo esto de ser LGBT y poder hacer activismo desde algún punto estoy con Impulse soy este voluntaria de Impulse y pues hicimos los premios donde premiamos a muchos artistas e influencers LGBT los que más destacaron el año pues ahí estuvieron y cada vez esos premios crecen más y más así es y pues estoy muy orgulloso con todo el equipo que empezó desde antes este proyecto de pertenecer y de poder ayudar a nuestra sociedad así exacto así es y bueno pues también recordarles que también todos todas y todes podemos hacer activismo y no necesariamente salir a las calles a marchar no desde vestirte así para ir a la tienda a la esquina o al súper y que todos te vean y te respeten y que entres al baño que se te dé la gana que tú te sientas cómoda y decir acostúmbrate a ver personas diferentes y respétanos así es nuestras identidades y justamente pues te digo entonces se puede dar el activismo desde nuestras redes sociales desde casa desde como dices el día a día que vamos viviendo y pues justamente es esta manera de empezar a visibilizar ¿no? y empezar también a generar un cambio en nuestra sociedad sí exacto que venimos año con año luchando y haciendo pero siempre es como mantener mantenerle esta lucha al día a día ¿no? porque no podemos bajar la guardia porque entonces sí se les olvida y bueno ¿para qué te cuento? sí no todas las empresas y personas y artistas que nos apoyan no se olviden así es y justamente ahorita como dices las empresas y eso pues que se abran estas partes de la bolsa laboral para nuestras identidades tanto identidad trans femenino y masculino identidad no binaria y bueno que también se pueden capacitar las empresas justamente para que puedan darle este espacio y una zona de respeto a todas nuestras identidades sí eso me parece súper importante y de hecho queja acabo de ir a un evento que se llama Pride Connection por parte de Impulse estuvimos ahí dando información y todo y conociendo empresas que tienen una bolsa laboral LGBT ¿no? sí el problema que yo veo ahí es la escolaridad que aceptan toda la mayoría de las empresas no sé si todas pero la mayoría sí con las que estuve pues platicando y conviviendo sin embargo yo creo que la escolaridad en nuestra comunidad es más grande quizá en preparatoria secundaria que terminar los estudios con licenciatura y deberíamos de preocuparnos un poquito más ahí y ahí ojo Pride Connection para poder conectar con empresas que también nuestra comunidad pueda dar la escolaridad digo yo sé que hay para todos pero sí creo que es muy importante eso la escolaridad que no muchos como LGBT tenemos porque a lo mejor terminamos la prepa muchos y se van de maquillistas o de o sea y esto es el cliché pero pasa o sea de maquillistas o cualquier otro trabajo que a lo mejor tiene que ver con la belleza o a lo mejor no pero no sigues porque ya no te apoyan por ser LGBT ya no te pagan la universidad por ser LGBT y las opciones públicas pues qué padre quienes pueden tener esas calificaciones y todo pero pues para de todo habemos y no todo el mundo puede alcanzar un lugar en el sector público y es importante que todos tengamos trabajo exacto así es y sí exacto tienes toda la razón ¿por qué? porque muchas veces se truncan estas oportunidades de concluir entonces también dentro de esta parte laboral pues que también se nos dé esta oportunidad laboral pero que también se nos abran las oportunidades para seguir estudiando para poder continuar con los estudios ¿no? pues Mick te agradezco te agradezco que hayas venido te agradezco que te hayas tomado este tiempo justamente en nuestro cierre de temporada no sé que quieras compartir con el público dejarles un mensaje bonito para estas fechas y para que podamos terminar con el próximo tema que nos vas a decir de qué se trata claro que sí pues ¿qué primero? los deseos o la canción deseos deseos para empezar muchas gracias por darme este espacio y una platiquita súper rica que luego no tenemos tiempo en los eventos sociales yo lo sé y este muchas gracias por la oportunidad y el espacio y pues gente allá afuera muchas cosas han pasado este año conforme a nuestra comunidad y no podemos quitar el dedo del renglón y olvidarnos muchas cosas que han pasado como la justicia para el de magistrade es algo que a mí me importa demasiado y me siento vulnerado de poder salir así a las calles yo sé que leer una persona importante pero te da tanta inseguridad que alguien que sea tan importante pase y a la justicia no le importe realmente a la justicia no le importamos y no podemos quitar el pie del renglón tenemos que hacer el activismo más grande tenemos que ser más los que hacemos activismo y no sé apoyarnos más entre nosotros tanto en trabajo oportunidades si un artista maquillista o un chico que hace un ya tratar de apoyarlo más que a los cis heteronormados no se me hace algo injusto sino al contrario le estamos dando una oportunidad de que se pueda ser más como las personas así es y pues que tengan bonitas fiestas y no se emborrachen mucho que no se les olvide lo que pasó en la fiesta y disfruten mucho a sus familias y a todos sus seres amados les mando un besito así es pues si tienes mucha razón en lo que comentaste sobre magistrade y exacto que no se les olvide que todos somos seres humanos y así como todos buscamos respeto todos merecemos ese respeto y pues bueno les quiero decir público hermoso que nos vemos este próximo año les dejo un fuerte fuerte abrazo que pasen de la mejor manera con la gente con sus familias elegidas con la gente con la que aman y que siempre haya una luz en sus vidas en su espíritu para que alumbren ese camino que tienen y siempre puedan cumplir todos sus deseos son nuestros mejores deseos de mundo transparente luchemos por nuestras identidades por nuestros derechos y pues sigamos aquí al pie del cañón enfrentándonos el día a día y bueno pues ahora sí coméntanos de qué trata tu próxima canción con esta nos vamos Crushing You esta fue una canción divertida y hablando de la música urbana es justo mi combinación de electropop con la música urbana y lo que me gusta cantar entonces esta habla como es para que se la dediques a tu amor de verano que ya no lo volviste a ver pero que te quedaste con ganas de mucho boom boom bam y así muy bien bueno pues entonces nos vamos y vamos a escucharte mi amor muchísimas gracias por venir y no va a ser la última sino más bien es de la primera de muchas que vas a estar aquí con nosotros muchas gracias gracias pues felices fiestas adelante mi amor gracias y no va a ser y no va a ser y no va a ser admit that I have a crush have a crush on you come on come on kiss my lips come on come on kiss my lips come on come on kiss my lips and now I want you want you to want me don't wonder what I want just wanna boom boom bam and now I want you want you to want me don't wonder what I want just wanna boom boom bam I feel this high electricity running from your names to me I feel it on my skin whoa oh you could draw a new me oh my gosh gotta get your hands on me you help me hypnotize do you my lips I can't deny I must admit that I have a crush have a crush on you come on come on kiss my lips whoa oh come on come on kiss my lips hmm and now I want you want you to want me don't you imagine how this could be I'm slapping at you I'm really into you don't wonder what I want just wanna boom boom bam and now I want you want you to want me don't wonder what I want just wanna boom boom bam oh my gosh oh my gosh gotta get your hands on me come on come on kiss my lips come on come on kiss my lips oh oh whoa oh come on come on kiss my lips come on kiss my lips yeah oh you you Gracias por ver el video